No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que por ti siento Al verte, al verte, dejar tu sagrado altar para ir con tu pueblo No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que por ti siento Al verte, al verte, dejar tu sagrado altar para ir con tu pueblo Ay mi chinita, no soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve, como te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida Yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo Que llena de luz, mi corazón Ay mi chinita, no soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve, como te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida Yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo Que llena de luz, mi corazón Este amadolar, este amadolar que ha sido tu querer, tu fiel aposento Tu fiel aposento Te habrá de llevar, te habrá de llevar en su corazón con un gran sentimiento Ay mi chinita, no soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve, como te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida Ay mi chinita, no soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve, como te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida De mi vida, yo te quiero Ay te quiero, yo te amo, tus sonrisas es el regalo Que llena de luz, mi corazón Sabroso, maravilloso ¡Ajuba!